Orillitas del canal Sale cantando la noche desde lo de Valderrama Adentro puro temblar el bombo con la vaguala Y se alborota quemando de lechispear las gitanas Y se alborota quemando de lechispear las guitarras Lucero solito brote del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Barrullo de Valderrama Canta por la medianoche Llora por la madrugada Canta por la medianoche Llora por la madrugada Lucero solito brote del alba ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¡Fuego! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca A rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emboracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Or harmony Ahora te sueldas el pelo Y así descansa, camina, voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido, como una flor por el suelo No existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo Voy a comer de corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a enborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión